Hola, mi nombre es Diego, asesor comercial de almacenes Gran Hogar. En esta oportunidad te vamos a presentar el nuevo modelo de Shinerite. Quédate hasta el final para que te enteres de todos los beneficios de este maravilloso producto. Para empezar, ven, acércate y te quiero explicar sobre la moto. Es una moto con un motor de 125 centímetros cúbicos. Ahora te quiero explicar sobre el freno de disco de la parte delantera de la moto. Es un freno que nos permite hacer un agarre muy, pero muy eficiente al momento de ir a velocidad. Teniendo en cuenta que las perforaciones del disco te permiten que no se recaliente para que así no se desgasten las pastillas. Permíteme mostrarte el freno de tambor de la parte trasera de la moto. Está compuesto por una parte móvil llamada tambor. Está montado sobre el buque de la rueda por medio de un espárrago y tuercas y un elemento fijo llamado plato. Esta parte te va a interesar mucho. La capacidad del tanque de combustible. Este mismo cuenta con un almacenamiento de 5.3 litros. Nos permite un rendimiento de 180 kilómetros por galón de recorrido. Adicional a esto, tenemos el compartimiento de carga para poder transportar nuestros juegos de herramientas, documentos o algo que creas conveniente transportar. Una característica muy importante sobre el vehículo es el arranque, los diseños de arranque, eléctrico y de pedal. Para culminar con las características del vehículo, permíteme mostrarte los últimos detalles de la moto. En la parte trasera tenemos dos amortiguadores. En la parte del tablero tenemos las luces, altas, bajas, sus respectivos direccionales y el pit. Si todo lo que viste y todo lo que escuchaste te gustó, esto de seguro te va a encantar más. Los 30 meses o 30.000 kilómetros de garantía. La puedes adquirir en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional o en www.granhogar.com.es Y no olvides que Gran Hogar agranda tu vida.